¿Qué tal? El día de hoy vamos a hacer el problema número 13 del simulacro Como ven ustedes es un problema teórico Y seguro ya lo han leído, ese problema teórico Nos piden analizar la fuerza de reacción O Y responder con verdadero o falso esos enunciados Bueno, vayamos a hacer el problema Bueno chicos, antes de comenzar ya saben que se pueden suscribir, darle like al video y compartir Bueno, comencemos chicos Bien chicos, el día de hoy yo no voy a especular ni voy a decir cosas Que puedan ser tomadas de una manera como que Ay ya, es así o es así No, el día de hoy voy a demostrar que la fuerza de reacción tiene componentes ¿Y cómo se demuestra eso? Miren, lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre a la barra ¿Está bien? ¿Qué fuerzas actúan sobre la barra? Su peso, que es masa por gravedad La tensión, porque acá hay una tensión Y una fuerza de reacción ¿Está bien? Yo voy a poner que la fuerza de reacción va a ser de esta forma Perpendicular a la barra ¿Por qué? Luego lo explico Ahora Luego de identificar las fuerzas que están en la barra o que ejercen en la barra Yo digo Tengo que descomponer fuerzas para hacer por momentos este análisis en la barra ¿Está bien? ¿Cómo lo descompongo? Hacia acá y hacia acá Y la tensión, hacia acá y hacia acá Sería de esta forma, miren La fuerza de reacción, como les dije, va a ser perpendicular a la barra Ahí está, perpendicular Masa por gravedad lo voy a descomponer en dos, ¿no? Que va a ser más sagrada por seno de alfa y más sagrada por coseno de alfa En el caso de la tensión, va a ser de la misma forma Le voy a hacer tensión coseno de alfa Hacia allá y tensión seno de alfa Bueno, acá hay dos posibilidades Analizar el momento en el punto O O en el punto A Yo voy a hacer el análisis de los dos lados ¿Por qué? Para que entienda algún tipo de cosas que voy a explicar después Miren, cuando uno hace momentos en un punto Cumple que las fuerzas que están alrededor de ese momento Lo voy a multiplicar por una distancia, no sé si Por ejemplo, este cuerpo, esta barra, está en reposo, no sé si Por ende, hay un momento que sería cero, no sé si El momento en O o en cualquier punto de esta barra va a ser cero ¿Por qué? Porque es estático A pesar de que están ejerciendo fuerzas, como ya expliqué en un problema anterior Y está en modo estático, significa que el momento es cero ¿Por qué? Porque, ¿qué significa momento? El momento significa que tiene velocidad angular Que tiene aceleración angular, ¿entienden? Entonces, esta barra no está girando Si no está estático Pero puede aplicar momentos considerando que es cero el momento Bueno, sobre el punto O, ¿qué fuerzas ejercen? ¿Esta fuerza se ejerce? No, ¿por qué? Porque es perpendicular al punto, ¿está bien? Digo, es colineal al punto Entonces, ¿qué significa? Siempre los momentos se aplican de una manera perpendicular No se olviden, o sea ¿Esta es perpendicular? ¿Esta fuerza es perpendicular al punto O? Sí, miren, forma una perpendicular ¿Esto de acá? No, no forma una perpendicular ¿Y esta por qué no se considera? Porque no hay una distancia al punto O El punto O sería acá Entonces, se considera una distancia por la fuerza Distancia por la fuerza Por eso lo hice así Momento en O sería igual a Más agravedad por seno de alfa por la distancia ¿Cuánto va a ser? L, no sé si Esa es la distancia L ¿Pero por qué es negativo? Eso también lo expliqué La regla de la mano derecha Es hacia allá, ¿no? Ah, es hacia allá Entonces es negativo Cuando es hacia adentro es negativo Listo Entonces sería menos Más agravedad por seno de alfa por L Más tensión seno de alfa Por dos L, ¿no? Dos L ¿Por qué es positivo en este caso? Porque va hacia allá La tensión va hacia allá Entonces sería hacia arriba Significa que es positivo Listo Acá, ¿qué voy a hacer? Factorizo el L por el seno de alfa Y me queda esta expresión L de seno de alfa lo paso a dividir Y me va a quedar cero Es igual a dos T menos masa por la gravedad Resuelvo eso Y me sale que la tensión Es igual a masa por la gravedad Entre dos ¿Pero a mí me piden eso? No Pero estoy demostrando ¿Qué cosa? Que la tensión va a tener una fuerza Relacionada con la masa por la gravedad De la barra ¿Está bien? Listo Ahora, lo mismo en el momento A El momento A Va a ser igual de la misma forma En el punto A ¿Quiénes son las fuerzas perpendiculares a A? Masa por agravedad por seno de alfa Y fuerza de reacción Entonces analizo de esa forma Digo, allá Fuerza de reacción ¿Por cuánto sería? Por dos L Pero la fuerza de reacción es positiva o negativa A ver Va hacia allá, ¿no? Hacia adentro A es negativo Entonces es negativo En el caso de acá Va hacia allá A es positivo Listo Por L Se resuelve la misma forma que la vez pasada Se factoriza L En este caso pasa a dividirse Y me sabe que la fuerza de reacción es Masa por agravedad por seno de alfa entre Dos Entonces, ¿qué significa? Que existe una fuerza de reacción Para comenzar Y no solamente existe una fuerza de reacción Sino que la perpendicular a la fuerza Que se le da acá Es Dable O sea, no hay nada ilógico Por ende, ¿yo qué puedo decir? Si es perpendicular Es un alfa, ¿no? Así, perpendicular a un alfa Perpendicular Un alfa ¿Cuánto va a ser esto? 90 menos alfa ¿Esto cuánto va a ser? Alfa ¿Qué significa? Que esta fuerza de reacción Se puede descomponer vectorialmente En el eje Y Y en el eje X Entonces ¿Existe fuerza de reacción en el eje X y en el eje Y? Sí, sí existe Ahora veamos a los enunciados Entonces Bueno, en el enunciado 1 Nos dice La fuerza de reacción en O Tiene una componente vertical Y no tiene componente horizontal Falso Tiene componente vertical Y componente horizontal No es así Ya lo demostramos Que se descompone verticalmente Y horizontalmente Eso sería falso La fuerza de reacción en O Tiene componente vertical y horizontal Que depende del ángulo alfa Claro que sí ¿Por qué? Porque la descomposición Proviene del ángulo alfa Ahí ya les puse por eso El ángulo alfa Sino específicos Ahora En el tercer enunciado La fuerza de reacción en O Tiene solo una componente vertical ¿Y valor depende del ángulo alfa? No, sí o no ¿Cómo resultó ser la componente? Resultó ser perpendicular a la barra Pero eso no significa que sea vertical No es así ¿Por qué? Porque esa componente Que es perpendicular a la barra Tiene componente vertical y horizontal Entonces sería falso Verdadero Falso ¿No? Entonces sería la D Listo chicos Sería todo Ya saben que se pueden suscribir Para más problemas Más videos Y déjenme sus preguntas En los comentarios Hasta luego chicos Gracias por tu atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video